Hola, mi nombre es Maury Lucía Muñoz Zambrano, tengo 19 años de edad y para mí es un honor representar al Seguro Social Campesino de San Ramón de Tigrillo, muchas gracias. Hola, soy Juliet Nicole Lor Bravo, tengo 18 años de edad y es un honor para mí representar a las mujeres emprendedoras de San Ramón de Tigrillo, muchas gracias. Amese por deleite a la belleza y a la virtud por soberana alteza. Hola, soy Antonella Sabando Barcia, con 20 años tengo el honor y el orgullo de representar a la Junta de Agua Potable de la comunidad San Ramón de Tigrillo, muchas gracias. Hola, soy Mayerli Dayana Lor Bravo, tengo 18 años y represento con mucho orgullo a la Capilla San Ramón de Tigrillo, gracias. Hola, soy Mariel Yulexi Zambrano Cedeño, tengo 17 años de edad y represento con mucho cariño al Comité Pro Mejora, muchas gracias. Primero, invitar a las comunidades del sector, al Cantón del Carme y a la provincia, para que vivan este evento de San Ramón de Tigrillo, ya que estamos al frente. Bueno, por ahora nos hemos reunido con las organizaciones del sector y al final, pues el evento, si todo nos sale bien, pues vamos a formular un proyecto que sumo por mejorar la comunidad. Las festividades de San Ramón de Tigrillo inician desde el 11 hasta el sábado 17. Iniciamos, pues con el lanzamiento del programa, presentación de las candidatas, para la cual tenemos cinco hermosas chiquillas representando a las diferentes instituciones que hay dentro de la comunidad. Asimismo, también tenemos un grupo de cinco niñas, en las cuales se estará eligiendo a mi chiquita, y asimismo representando a cada una de las instituciones. De ahí, pues tenemos también los otros días, por ejemplo, el día martes, donde se estará eligiendo la señorita Piernas Bonita, y esto será en un baldiario que, como quien dice, lo estaremos inaugurando, en Vía de la Salvación, en el río Monovaina. Lo que es el día miércoles, tenemos el pregón institucional, también pues escolar, y el día jueves, donde se estará eligiendo la reina de nuestra comunidad, asimismo también mi chiquita. En lo que se refiere, pues a las candidatas, por primera vez en San Ramón de Tigrillo, también se va a dar, pues, la elección del mejor traje de Animal Prime. Entonces, muchos están, pues, ¿qué será eso? Yo les invito que vengan y ahí podrán observar las sorpresas que tendremos acá. Y para cerrar con broche de oro, pues, las festividades de San Ramón de Tigrillo en sus 21 años de vida jurídica, tenemos, pues, el desfile, la sesión solemne, la orquesta, pues, también nos estará acompañando la línea. Y esto será el día sábado 21, en la cual, pues, invitamos a las comunidades aledañas, al Cantón en el Carmen, y no solamente a nuestro cantón, sino a diferentes cantones, porque a través de las redes sociales están dándose a conocer las fiestas y ya están llamando cuando es para ir, para participar. Entonces, se diría a nivel provincial, cantonal, regional, pues, para que nos acompañen en los 21 años de vida jurídica de San Ramón de Tigrillo.